MÉXICO ANUNCIA El inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador En este sentido, el personal diplomático de México en Ecuador Abandonará ese país de inmediato México espera que Ecuador ofrezca las garantías necesarias Para el abandono del personal mexicano México recurrirá a la Corte Internacional de Justicia Para denunciar la responsabilidad de Ecuador Por violaciones al derecho internacional MÉXICO ANUNCIA ¡Gracias!